el viejito lo vio no yo no quiero llevar una vez me quería llevar estudiar para nueva york yo hablé de 25 25 25 veces como se dio aunque así tú ibas haciendo décimas el te vio y que yo acabé que escribí una entonces quería mandarte tu día para allá afuera mamá no me quise ver a ella pero ese día traje en esa época cuando pedimos de un antonio guma traje más de casi un millón de pesos que me regaló canaán porque dice vende esa finca un millón de pesos no casi uno porque me dio canaán un paquete de papeletas ya mira así vea cogió con dos gomitas papeletas que pueden no apretar con ella así apretar pero en que tú hiciste eso cuarto no yo se lo dije a mi mamá se lo tiré a la pierna que yo no quería cuarto yo con mi mamá que lo tuviera estaba bien conforme y ella que hizo a un hermano mío que murió le faltó matriller jugando pelota en un ojo y se gata lucha qué año tú tenías cuando eso no lo voy a decir hace demasiado años y ahora cuánto años tú tienes no yo voy a tener 65 años 65 pero también contaba y también con mucho bien bueno yo soy más vieja que yo y muñeca y muñeca y muñeca más vieja que yo después es el secreto de la juventud no es el secreto de la juventud es como le digo yo soy un viejo yo nunca he sido joven y siempre te veo igualito igual igual yo soy un viejo vamos a ver que tú desayunas que tú desayunas yo salgo ahí yo ni compro bebidas ni compro comida ni compro zapatos nada yo compro nada porque si salgo de aquí y tengo mucha hambre voy me meto así directo a la mujer de janeiro ahí me cuelan café me dan desayuno me dan comida agua fría tú no cocines no yo no cocino se me sobra la comida voy a cocinar si paso hambre porque quiero como tú te desestresa que tú haces para salir de lo que es el trabajo la rutina botarles tres que tú haces no yo cuando quiero buscarme 100 pesos yo junto esa puerta y me vuelvo a buscarme no para parte del trabajo para tú divertirte que tú haces no yo si salgo y vienen y me buscan aquí a beber a beber con cualquiera muchacho viene y me busca aquí de estos amigos míos vámonos a beber un par de cervezas hasta 20 y 10 y 15 y 2 y 3 y no gasto 5 centavos la vida amorosa de jolet acomodado a todo el tiempo ha sido bien la vida mía o sea de salud de salud no tengo porque mira lo que tengo es una libre carne activa pero de que tú naciste está así se decía en un tiempo que tú eres papá de canguro que tú y pimpa ya tú sabes que canguro eres Jesús yo háblame de eso nunca nunca pero antes de pero no pero si yo no he hablado nunca con pimpa yo hablaba cuando vivía con justo peña todavía yo ellos están todavía junto y ellos están aquí todo usted es mi amigo justo peña pero así le pintaste cangurito no no canguro usted cree que si canguro que a los... la gente conoce el canguro dame un parejo camarón por favor hecho para acá hecho para acá el canguro y el canguro voy a poner una foto del canguro si canguro fuera de la calidad mía viviera bien si canguro fuera de la calidad mía viviera bien viviera bien sí porque canguro es un hombre de tamaño de todos los tamaños qué consejos tú le mandas a canguro para que se ponga un ching y se ponga un ching no no que se ponga menos que se ponga un ching pero canguro es un hombre fuerte trabajador no hablo mal de él porque llegó y yo soy un viejo que no es lo bueno el canguro es trabajador muy trabajador pero hijo tuyo no 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 cuáles son tus sueños en la vida como tú te visualizas en cinco años mi sueño si no tuviera si no tuviera si mi sueño fuera conseguir un día dinero para darle a mi familia eso es mi sueño mi hijo pero tu comida que te iba a yo a mi mamá que estoy tu madre y tu padre me pareciérmela en qué años hace mucho mamá tiene treinta y pico de años como yo mi papá tiene como diez y seis cuántos hijos tu tienes una sola y tiene mucho una sola no viva aquí tus influencias aquí en matabonita la gente que tú admirabas y aparte de aquí aquí había gente mira aquí había gente que era el difunto gollo el difunto laborí eran compadre hoy para que tú veías eran dos viejitos y el difunto laborí cuando